La luz que da a la ventana a dos guitarras. La luz que da a la ventana a dos guitarras. La luz que da a la ventana a dos guitarras. La luz que da a la ventana a dos guitarras. La luz que da a la ventana a dos guitarras. La luz que da a la ventana a dos guitarras. La luz que da a la ventana a dos guitarras.